jolines que frío hace hola amores buenos días hace un frío un mal tiempo un día plomizo con lluvia con un aire desagradable a más no poder bueno horrible 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 bueno que ha llegado congelados donadona y voy a guardarlos acabo de terminar de hacer la comida voy a guardarlos y antes de guardarlos os los voy a enseñar vamos a ver esta vez esta semana he cogido un lote que ellos tenían un poquito más económico un poquito en promoción porque siempre tienen lotes en promoción que eso es muy importante que lo sepáis siempre todas las semanas hay algún producto en promoción en oferta o lotes entonces yo he cogido el lote que había esta semana he cogido unas langostinos rebozados con gabardina la familia de lola veo que cambia el envase no es el envase que viene siempre no sé si porque sean diferentes o porque haya cambiado el envase es lo que no se tendré que preguntarlo bueno si no cuando los pruebe también me daré cuenta porque los otros eran muy ricos muy ricos esto se llama la familia de lola así ponen el envase el envase es muy gracioso muy mono y bueno esto trae a ver qué peso trae esto no lo veo 250 gramos bueno yo los que había antes que no sé si serán los mismos los he probado varias veces y están deliciosos es un producto recomendable vamos a ver esto bueno en el lote también entraban estudias verdes un kilo de judías verdes planas en el lote también entraba abadejo de alaska sin piel y sin espinas entre 4 y 6 piezas la bolsa la bolsa es de 800 gramos los filetes que se ven por aquí son bastante grandes bastante buenos ahora os digo los precios en el lote también entraban estos sus picolinos de jamón y queso que son pizzas de estas pequeñitas que son para medir en el horno y voy a ver si vienen las que vienen nueve unidades nueve unidades ahí lo ponen también entraban en el lote filete de merluja con piel 800 gramos también que son unos buenos filetes son grandes hermosos esto también entraban en el lote y en el lote entraba por último el listo de boletos listo de boletos con setas que ya os he dicho en otras ocasiones que a mí no me van mucho las setas pero éstas me gustan porque vienen cortadas muy pequeñitas y la variedad de setas que trae son me son agradables entonces esto trae 500 gramos y ya os he hecho varias recetas con ellos está muy bien sobre todo para pasta a mí me gustan mucho con pasta bueno pues eso es lo que entraba en el lote y como producto que yo he pedido aparte del lote porque en casa no me pueden faltar porque para mí para mí mi gusto personal es el producto estrella de don a don a son las grabas empanadas yo ya os he dicho que salen súper buenas y riquísimas no salen aceitosas son súper tiernas y me gustan muchísimo esta bolsa trae 800 gramos y cunde bastante entonces para mí es el producto estrella de don a don a para mí y ahora os digo los precios aunque ya os he dicho que lo otro venía en lote y siempre sale un poquito más económico por salir en lote bueno las rabas empanadas son 5 con 70 las judías verdes planas son 2 con 2 lo el misto de boletus 2 con 76 los filetes de merluza con piel 8 97 los filetes de abadejo sin piel 5 47 las gambas 2 con 76 las gambas con gabardina y los suspicolín de jamón y queso 2 con 42 total son 15 uy perdón 15 30 con 10 total y bueno pues esto es el el pedido que he hecho a don a don a vamos a ver mi perro ladrando porque lo dejado en el salón y dice que en anay que se quiere venir para acá bueno pues esto es el pedido que he hecho a don a don a voy a guardarlo corriendo para que no se me descongele porque ya sabéis que una de las ventajas que tiene don a don a es que viene a tu puerta y entonces no pierde la cadena del frío y se nota muchísimo 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 porque luego cuando abréis los paquetes los paquetes no tienen hielo no están hechos bloques vienen fenomenal y también recordaros como siempre que yo hago colaboración con don a don a aunque mis productos yo los pago y de vez en cuando ellos me mandan alguna cosa de regalo que cuando me mandan una cosa de regalo yo siempre os la enseño y os digo esto ha venido sin cargo bueno no es el caso yo el caso hoy el caso lo he pagado todo porque es mi pedido y recordaros que si llamáis a congelados dona dona y decís que llamáis de parte del canal un té con manuela sabéis que tenéis un regalo en vuestro primer pedido un regalo que suele ser un producto entonces animaros son de muy buena calidad evidentemente la calidad se nota y relación calidad precio y contando que os lo dejan en vuestra puerta en vuestra casa no es tan mal de precio para nada sobre todo para mí es súper cómodo que me lo traigan a la puerta de mi casa entonces pues nada amores que hasta aquí el vídeo de hoy ha sido cortito hay que guardar enseguida los congelados y no me puedo entretener mucho besito ¡Chao!